Los gobernantes de Chalco sufran lo que están sufriendo el día de hoy. Sí, nos quedaron muchos pendientes, porque fue mucho el atraso, mucho el rezago. Imagínense 36 años de política neoliberal o neoporfirista en que solo se dedicaron los gobernantes a robar y a facilitar la política privatizadora. Entonces, después de 36 años, pues ¿cómo está el país? ¿Cómo nos dejaron el país? En franca decadencia, si estamos levantando a México, ¿por qué llevamos a cabo una política de transformación? Porque cortamos de tajo con la corrupción. Mira, peyolito blanco, en corrupción. Entonces, ¿y qué pasaba con el pueblo? Pues estaba en el más completo abandono. En Chalco, en Neza, en Ecatepec, en la montaña de Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, en todos lados. Una de las cosas de las que me siento más orgulloso es que, a pesar de la pandemia y de todo ese atraso, la política nuestra de no permitir la corrupción y de destinar el presupuesto a apoyar al pueblo, nos permitió reducir la pobreza. Entonces, después de 36 años de empobrecimiento del pueblo, ¿faltó presupuesto? Ya termino. No, 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 faltó tiempo. Porque es mucho el atraso. ¿No se está pendiente? ¿Se lo va a heredar al nuevo gobierno? Sí, sí, afortunadamente, no regresaron los corruptos. O no van a regresar. Entonces, y va a continuar la transformación. Y tienen esperanza los pobres y los que están exigiendo justicia con razón. Imagínense cuántos damnificados por la política neoliberal. Millones. Pero me alegra, me estimula, de que el pueblo haya decidido bien para que continúe el proceso de transformación. ¿Usted tiene pensado acudir ahí a Chalco en lo que tiene que ver con estas giras para concluir su gobierno? No, porque está atendiéndose. ¿Y sabes por qué no voy? Por lo mismo que no fui en su momento a Acapulco. Porque están como buitres. Es temporada de sus pilotes. Entonces, tengo que cuidar la investidura presidencial.